¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Señor Atilano de Jesús Pucho Baleazo, de manos de la diputada Jóvita Montes Flores. Señor Miguel Guzmán Sáenz, de manos de la diputada Jorge Santiago de Maguera. Señor Faustino Moya Borjardo, de manos de la diputada Luis Alberto García de los Santos. Señor Gilberto Ochoa Tamés, de parte el señor Rolgo Caballo Salido. Señor Pidele Aguirre García, de parte la diputada Jóvita Montes Flores. Gracias. 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 años. Gracias por acordarse de este grupo que no muere. El grupo sigue adelante. Gracias a todos. A continuación proyectaremos unos videos de los montañistas del Álvaro para compartir con ustedes un poco de su legado. Gracias. 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 Gracias.